La polémica y discusión de estos días recientes sobre el accionar de las rondas ha sido y es saludable, después de aquello de la retención y secuestro retención y o secuestro de los periodistas de cuarto poder y después esto que fue más reciente, el secuestro y agresión contra mujeres en Chile a patás excusadas de brujería, pues todo esto ha significado que pongamos en discusión sobre el tapete justamente los límites y las facultades de las rondas campesinas de manera principal. Hay que agradecerle a las rondas por su trabajo, hay que reconocerlo su trabajo por la seguridad en zonas donde el Estado, las autoridades policiales, judiciales no llegan o no llegan bien, ellos han hecho un trabajo importante De ningún modo también hay que agradecer y reconocer la ayuda que los ronderos la ayuda vital que tuvieron los ronderos para derrotar el terrorismo Eso es encomiable, hay que aplaudir Pero también hay que señalar que en los últimos años ha habido denuncias atendibles de parte de supuestos o presuntos abusos de los ronderos Toda autoridad, cuando no tiene regulación, es susceptible de cometer abusos, arbitrariedades La historia nos lo dice Y es lo que está pasando o lo que ha estado pasando también con ciertos sectores de las rondas Que son autoridades plenas prácticamente, autoridades intocables muchas veces En zonas aisladas del interior del país, donde justamente no llega el Estado de Derecho Sin Estado de Derecho, sin democracia, no hay equilibrio, no hay regulación Y ese es el problema Entonces hay que poner esto en discusión Yo saludo personalmente que la dirigencia de la central única de rondas campesinas en la región La Libertad haya marcado distancia con estos hechos condenables que se han dado en Chile a Patás Los ha cuestionado, los ha condenado y eso está bien Hay que separar la paja del trigo Y deben ser las mismas rondas campesinas formalmente constituidas Las que señalen, condenen y separen a quienes están prácticamente distorsionando la razón de ser de las rondas Esto y también poner en discusión las reglas claras, los límites y facultades de las rondas Sin duda ayudará a que esta herramienta también, digamos, en contra de la delincuencia Pueda funcionar de mejor manera Así que esperemos